¿Cómo están amigos? Bienvenidos a los Nerdos del Balón. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel se reportaron en Italia. El Toro, que fue titular, aprovechó un muy buen pase del Papu Gómez para controlar en el área, perfilarse y definir perfecto para poner el 1 por 0 a los 8 minutos en el partido ante el Udinese de visita. Tras el empate del cuadro local, Luis Fernando Muriel pondría el 2 por 1 tras un muy lindo gol de tiro libre que acomodó en el ángulo. Luego, algunos minutos más tarde, de nuevo, el mismo Muriel pondría el 3 por 1 luego de un cañonazo de larga distancia que terminaría al fondo de las redes. El partido finalizó 3 por 2 a favor del Atalanta, que continúa en su lucha por mantenerse en las posiciones de Champions League. Quedó cuarto en la tabla de la Serie A con 54 unidades. Además de esto, igualaron una marca del club histórica tras seis partidos sin conocer la derrota. Por otro lado, David Ospina esta vez fue suplente en el Napoli en la victoria 3 por 1 sobre el Spal. Las anotaciones de los locales fueron obra de Merten, Callejón y Amin Jones. Andrea Petaña descontó para la visita. En España, el Real Madrid de James Rodríguez, que fue suplente, derrotó por la mínima diferencia al español. El gol de los merengues fue obra de Casemiro. Con estos tres puntos, la Casa Blanca se pone líder de la Liga Española y, a seis partidos de darse por finalizada, está a dos puntos de diferencia del Barcelona. El colombiano Bernardo Espinoza fue titular y disputó los 90 minutos con el español. Pasamos ahora al fútbol local, porque el día de ayer sábado se llevó a cabo la Asamblea General de la de Mayor, en donde se echarlaron y quedaron varios puntos para destacar. Tras no encontrar ninguna empresa que cumpliera con los requisitos para llevar a cabo el protocolo de bioseguridad, se le entregó la responsabilidad a cada equipo de buscar individualmente un laboratorio para llevar a cabo los protocolos. Eso sí, deberá ser aprobado por el Ministerio de Salud. Los recursos para dichos protocolos saldrán directamente desde la D-Mayor. En cuanto al sistema del torneo que se reanudará, fue elegido el siguiente. Se jugarán los partidos aplazados, que son dos. A partir de acá se terminará el torneo que ya venía iniciado, es decir, se jugarán las 12 fechas para completar las 20 jornadas. Luego se jugarán cuadrangulares, dos grupos. Los dos primeros equipos en la tabla del todos contra todos liderarán dichos grupos, el resto será sorteado. Los que terminen como líderes de cada grupo pasarán a la gran final. De allí saldrá el campeón de este torneo. En otros temas, la Asamblea autorizó el regreso de los siete suplentes, ya que en un principio de año se había autorizado la reducción a solo cinco suplentes, medida que causó mucho revuelo y polémica, sobre todo por parte de los entrenadores de cada uno de los equipos. Sin embargo, tras las nuevas implementaciones de la FIFA de permitir los cinco cambios en los partidos, tuvieron que volver a los siete suplentes. Y ahora en los partidos se permitirán realizar cinco cambios, sin embargo, solo se permiten realizar tres pausas para realizar estas modificaciones. Y finalmente se dio luz verde para la Liga Femenina. En la próxima Asamblea de la de Mayor en dos semanas se darán a conocer las fechas y el formato que se utilizará para el campeonato. Y bueno amigos, hasta aquí la información, espero que les haya gustado. Si fue así, como siempre, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si todavía no lo están. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba nerdos del balón y en Instagram, arroba los nerdos del balón. Así que bueno, no siendo más, yo me despido. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.